¡Hola, forajidos! ¡Qué árbol más grande! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo hoy estoy un poquito mejor que ayer. El capítulo anterior, madre mía, como fue el capítulo anterior, donde perdí no sé cuántos caballos, pero un montón, porque los que enseñé en el vídeo los enseñé, pero es que detrás de la cámara hubo unos cuantos más. En fin, ¿dónde estamos? Pues, como veis, en una especie de pantano, persona desconocida. ¿Cómo se quita esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Persona desconocida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, persona desconocida? ¡Me cago en...! No te mueras. Menos mal. ¿Vale? No sé si no me digo, empezamos bien. Con un tropiezo. Ah, así, de crack. Vale, a ver, me parece que hay un señor aquí. A ver, buenos días. A ver, caballo, caballo, tranquilo. Socorro, ayuda, pero... ¿A qué te pasa? ¿Qué te pasa, buen hombre? Me ha mordido una serpiente. Tranquilo, yo estoy aquí. El Tito... El Tito Arthur está aquí para ayudarte. Es uso... Apuntar con el arma. ¿Qué cojones? Claro. Ayudado. Ya está. Sencillo. Y punto. En fin, vámonos a la misión de la historia principal. Y nada, mira, un dólar y medio que me llevo. Buenos días. Buen hombre. Usted no querrá ningún problema, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Tonto qué dices? ¿Tonto? No, no, no. Que no me acuerdo de cómo se... A tomar por culo. Pringao. Madre mía, chavales. Se le explota la cabeza como un tomate. En fin. Ahora sí que sí. Si no viene más nadie a amonestarme, pues nada, nos largamos a la misión. Sí, señor. Un testigo por ahí. ¿De dónde ha venido? Ah, pues no lo sé. En fin. El testigo, míralo. Por ahí va. Por ahí va el testigo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo... Me cago en todos los putos árboles de mierda? ¿En serio? ¿Dónde está el testigo? He perdido el testigo. He perdido el testigo. ¿Caballito? Vale, en serio. Es que el juego este, los árboles, o sea, el caballo como que es como un imán, ¿vale? O sea, de la misma polaridad. O sea, que se repelen. Creo que se repelían, ¿no? En fin. Se repele y es como que el caballo intenta evitarlo. Y ahí lo he intentado evitar a la izquierda. Y yo le estaba dando a la derecha. Por lo que al final, pues me lo he vuelto a comer. Me cago en todo. Yo soy mucho de comer árbol. O sea, ¿qué almuerzo yo hoy? Árbol. ¿Qué voy a cenar? Pues seguramente árbol. Me cago en todo. Ay, en fin. Vámonos, ahora sí que sí, a la misión silla. Buenas. Ya estamos aquí en el camping. Ya estamos aquí en el camping, sí señor. A tope. Ya era hora de llegar. Ah, ah, ah. Buenos días, compañeros. Buenos días. Espérate que todavía no puedo hacer ahora la misión. Porque claro, como he estado disparando. Pues pasa lo que pasa. En fin, vámonos para arriba. Porque parece que pasa algo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Esta chica es nueva. No me suena ahora mismo. Ah, no. Meribeth. Cojones. Claro que no es nueva. Meribeth. ¿Qué tal? Es Susan. Madre mía, Susan. Susan estaba como una cabra. La verdad es que hace unos tres días que no juego. La verdad, tenía vídeos grabados. Y menos mal que tenía vídeos grabados. Parece que cada vez que grabo vídeos. Así en plan para tenerlo en varios días. Me ocurre alguna desgracia. Yo, de verdad, que no lo entiendo. Pero bueno, esta es mi chosita. ¿Vale? Mi habitación. Que por cierto, voy a pillar un poquito de balas. Ya de paso. Y bueno, os gusta como la tengo decorada. Increíble, ¿no? Es fabuloso. Pero bueno, en fin. En lo que hay tampoco hay que ponerse exquisitos, ¿no? En fin, ya podemos realizar la misión. Parece que ya el nivel de búsqueda, pues, como que se ha ido a la mierder. Y yo sigo pillando aquí munición. Todo lo que me quede para topa mí, topa mí, topa mí. ¿Eso qué era? Bueno, genial. También flechas, si no me equivoco. Vale, pues ya estamos listos para reventar a quien sea. Así pues, vámonos a la misión de S.A. ¿Quién es? Pues no sé. Susan y Antonio. No, no sé quién es ahora mismo S.A. La verdad es que no caigo. Pero bueno, caeremos en cero coma. Estás un poco mal, ¿no, compañero? Madre mía, está destrozado el pobre. Vamos a darle de comer un poquito también, ¿no? Pero antes... Ábrete, Sésamo. Buenis. Sadi. Hola. Sadi. Esta está loquísima también. Bueno, desde que te he reunido, hermanos. Sí. Y ahora tú y Dutch se han reunido en la sociedad alta. Sí. Sí, parece así. Creo que mis días en la sociedad alta son over. Bueno, no sé si es Bill Wilson. Ahí con ese robo en el barco. ¿Cuál es la que se która está pasando en la sociedad alta? Si va a hacer eso, ¿eh? Sí. ¿Has algún'dejo? Lo sé. Tú lo sabes, Arthur Morgan. Vamos, tenemos que hablar. Sra. Adelette, ¿terá nos dedo? ¿Cuén vas a subir a Robin con ti, Dutch? Mi amor. Si eres más como ella, podríamos tomar el todo el mundo. Sí. Si eres más como ella, no habría mucho de un mundo que más. ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? Se me caen, me caen Los auriculuros, que se me caen ¿Qué cojones? Pero bueno ¿Han perdido la cabeza? Toma la distracción Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¿Pero qué cojones, Jack, papá? ¡Lol, chaval! ¿Cómo mola cambiar de... No, lo que quiero es disparar ¿Por qué no me deja disparar? Ah, vale, porque no me la había desequipado Muy bien Vale, buenísima Esa sí que hace buena, la verdad ¿Alguien más? Toma, chaval Si es que el auto apuntado es gloria No sé por qué me apunta muy a la izquierda La verdad Me apunta fatal el auto apuntado ahora, ¿eh? No sé si se han corregido Para que no sea tan fácil O algo Venga ya, Arthur Pero tranquilo, compañero Seguramente me estaba hablando en plan Vámonos Me estoy chocando todo el rato Vamos, vamos, vamos Es que estoy destrozado, Arthur Arthur, compañero Come un poquito o algo Que te veo desmayadito, perdido Te veo desmayadito, perdido Eso Ahora, a comer Mientras los otros están muriendo Tú te digas Hay un bocata De lo que sea Vale ¿Qué quieres que haga? Me cago en todo bajo por aquí No puedo No puedo saltar Sí, sí, sí Bajo, bajo, bajo Venga, va Voy, voy, voy Estoy despistado, ¿eh? Estoy despistado Espérate, espérate Aquí el cocinillas Vale, vale Esto es como si nos atacaran los zombies Tú Os voy a reventar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Me ha asustado y todo Vámonos Vámonos Lol, que le doy al compañero este Menos cabalgar, ¿eh? Menos cabalgar Menos cabalgar Pero qué cojones O sea ¿Se os va la olla o qué pasa? Yo soy más de matar al caballo Pero bueno, ya, ya tarde Ya igual Ya igual tardísimo Ya igual tardísimo, colega Tú bajas del caballo, chaval Vale, vale, vale Recarga No, 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 no No, no No quería salir, tío Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Vale, vale, vale A la onceava va la vencida Y además De manera Épica Esto Esto es que lo he repetido ya 24 veces Compañeros Pa' vosotros Pa' vosotros Jugadores Ahí está Sí, señor A tope Que siga disparando Yo me voy Yo me voy ya, ¿eh? Que he recibido bastante, tú Que he recibido bastante Empujar Pero con la puerta abierta Igual Ahí está A tope Se cierran sola Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Vais a cagar esta vez Me cago En todo ¡Muere! Madre mía Tomar por culo otro Más, 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 más Pues vamos Vamos Que me cambio de arma Que no tengo problema Toma En la boca Madre mía Alguien está chillando No sé quién era Igual Susan Que es muy de chillar ella ¿Alguien más? Salta por la ventana Y encuentra A Sadi Pues no, no era No era Susan Era Sadi Vale, corre, 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 corre Ostras, chaval Mira, este Este no tiene cabeza, chaval Vámonos Vámonos Corre ¡Lol! Buena, buena Sadi Buena, buena Sadi ¡Uh! Madre mía Ahí, ahí A tope, a tope ¿Y tú qué ibas a hacer, cabrón? ¿Eh? Disparándola por detrás Que ya estaba muerto Puta crack Madre mía Pero qué culito tienes, ¿no? Madre mía Qué crack la chica esta Ya lo dije yo En el primer capítulo Que se compró un vestidito Y todo No, 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 no Cambiar de cobertura Eso, eso, eso A ver, tú, chaval Fuera Tú también Sadi Son tuyos ¿No o qué? ¿No? Venga Lón, chaval Nunca no hay todo Nunca no hay todo Ahí, atragando El desembarco Del riachuelo De Normandía Va a ser que no, ¿no? Eso sería una falta De respeto enorme Vamos, 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 vamos Pero, hija mía ¿No ves al loco ese? Madre mía Chaval Pero de Van con Parece que son como Los del Ku Klux Klan Pero mal, ¿no? Con la ropa sucia No, imagino Porque, claro Porque, claro En vez de ir de blanco Pues van de Van estropeados Sí, voy a continuar Con esto Que me funciona Bastante, bastante bien ¿Alguien más? ¡Lol, lol, 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 lol! Ahí está el indio, tú Vámonos A tope Es que no sé cómo se llama El colegui este, ¿vale? ¡Eh, eh, eh! Te relajas, campeón Madre mía Pero si es que Esto, esto sí que es una Esto sí que es una banda Tú Vámonos Pedazo de tiro Pedazo de tiro ¿Quién más hay? Por ahí Otro por ahí ¿Alguien más? ¡Os reventamos! Qué guapo, chaval El disparar así, ¿eh? Uy, a punto mito Sin querer ¿Quién ha muerto, tío? ¿Por qué alguien ha muerto? El señor que está ahí Sin cabeza ¿Ese quién era? Mira a la chica Chaval, todo lleno de sangre Y Mary quiere ligar conmigo No tiene nada que hacer Con la de Con la del sombrero Vamos, que probemos primero, ¿no? O sea, yo, yo La verdad No sé, ¿eh? No sé si habría matado tanto Porque El luego recogerlos a todos Puf Es solo pensarlo Y morirme ya, ¿eh? Pero bueno Quieran El pobre chico Ah, bueno Ni me acordaba de él, la verdad Fríamente Madre mía Está muy guapo Esta parte Con mucho fail Pero bueno Es típico mío Es marca de la casa Vale Pues sigamos Sí, sigamos Vale Por ahí tenemos Diferentes misiones De Dash, por ejemplo Que tengo ganas de realizar Pero por aquí justamente No tengo ninguna Me cago en Panini No tengo ninguna cerquita Pero mira Con Dash Tengo ahí una en San Denise Que sería muy chula Y la EF Águila voladora Esta es una cosa Que yo me encontré, ¿vale? En el capítulo anterior Que decidí cortar Porque nos daban la chapa En San Denise Era otra de las Típicas Gente esta Que me encuentro y tal Y bueno Eran Dos indios Que pedían ayuda De encontrar a no sé quién Pim, pam Y bueno Pues eso lo corté Porque dije Vea Tampoco es para tanto Y se ha marcado como misión Más o menos principal Jeremiah Fijad la recompensa Que debo Madre mía 1500 Jeremiah Jeremiah Recupera sus pertenencias Vale, esto es otra cosa Que me encontré De un borracho No sé si lo llegué A subir O lo corté No del capítulo anterior Sino de anteriores Ya Y bueno Era un borracho Que había perdido todo A ver Borracho Borracho ahora ¿Vale? Porque ha perdido todo Pero parecía un buen hombre Perdonad Que tengo la voz Un poco como Soy Batman Pero en fin Vamos a ver Si podemos pillar Nuestro caballo Que de momento No ha muerto Lo cual Está Increíblemente bien Muy pero que muy bien Ay ¿Qué tal compañero? El padre Este El reverendo ¿No? Que está mal de la cabeza Ya La primera vez Que nos encontramos Con el reverendo Madre mía Loco No lo siente Pero bueno Dice que ha dejado Todo el alcohol Y las drogas Y demás A mí es que se me va La vista con la chica esta Te estoy haciendo Mucho caso Padre Mucho Mucho caso Por donde Usted quiera Señorita Madre mía Si si Hablaré con él No sé con quien Me has dicho Pero si Hablaré con él Estupendo padre Muy bien Exacto Suena muy emocionante Venga Hasta luego Te podrían haber matado A ti Vale Uy chavales Se ha sonado muy duro ¿No? En fin Vámonos Se me he balado ya Vámonos ya A por that No a por él Sino a por Por la misión que tiene ¿Vale? O sea Estamos sacando ya Las cosas de aquí Madre mía Que se nos va la olla Se nos va la olla En fin Vamos a ver si no nos tropezamos Con ningún árbol De estos Molaría el tema ¿No? De no chocarse Espero que el volumen Este acorde Porque bueno Os voy a contar aquí Un poco mi vida En este pequeño trayecto Por un momento Como que no escuchaba El caballo En fin Y la vida es la siguiente Que bueno Pues he tenido que Formatear el ordenador Por así decirlo Más que nada No formatearlo Se asusta Y el caballo Me va a tirar el caballo Me va a tirar el caballo No me ha tirado Vale Bien Bien Caballito Bien Menos mal Ya estaba pensando Me va a tirar aquí Con los caimanes Pero no Pero no me ha tirado Y eso me alegra mucho Porque está un poco Lojuelo el caballo ¿Qué hace con el apamiento? A lo mejor tiene síndrome De a uno o algo Que hace así Con la cabeza Eso es muy de De ese tipo de personas ¿No? En fin ¿Qué os estaba contando? Ah sí Mi vida Es verdad Jeje Qué alegría Igual Igual la suerte Que tuve en el capítulo anterior ¿No? Con el caballo Pues lo mismo En la vida real Con otras cosas Con el ordenador Con lo que sea En fin Que el sistema operativo Comprado Licenciado Dejó de funcionar Porque sí Porque sí Y ya está Madre mía Qué bonito el muelle Ya se habrá ido El pedazo de barco Que había ¿No? Imagino Bueno Pues eso He tenido que reinstalar El Windows Vale Una locura He perdido muchísimas cosas Y ya está Y eso Y me cago en todo He tenido obviamente Que poner todos los programas De nuevo Y claro He perdido también Pues Lo que viene siendo Toda la configuración Eh Cuidado que te chocas Con el caballo Ese se me ha puesto en medio Queriendo Persona desconocida ¿Por dónde? Bueno mira Paso de personas desconocidas Ahora mismo Solo me interesa Una persona Y es conocida Que es Dutch Así que nada Vámonos Al bar O a La tabaquería Vale Pues Igual Igual Está cerrado Amigo Arthur Igual Está cerrado Vale A ver Aquí está Aquí está Conchle Arthur ¿Dónde te metes? En Campeón Adigo Arthur Dutch Se me va la olla ya Llego tarde Y tanto Está dando Doscientas vueltas Pon cartelitos O algo Para un barco Para un barco Que nos vamos a ir En barco Tú ¿Te imaginas Aparte de este mapa Hay otro mapa? Molaría un huevo Tahedianos Tahedianos Creo que Hemos hecho un poco De dinero En ese trabajo Pero no es suficiente Para que nos Viva y vivamos De paz ¿Dónde viene el resto? ¿Dónde viene el resto? En ahí Eso está claro Necesitamos el dinero Es más Hasta Va Dutch En persona Cosa que no suele hacer Tan a menudo ¿No? Bueno compañero ¿Qué pasa? ¿Me das un poco De money O qué? Me gustaría Que cuando me dan El dinero Saliera en alguna parte Mira Ahí sale Pues sí que sale Ciudadanos asaltados Hola Buen hombre ¿Qué? ¿Me das algo O te vuelo la cabeza Amigo? Muy bien Muy bien Así sí 84 centavos Te debería Volar la cabeza Pero no pasa nada Señora Tápese un poco Si no te voy a pedir dinero Solo tapese A ver tú 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 No La señora no Tú Venga compañero Es para hoy Nos vamos a atracar A esta Mujer Con cara Extraña Ok Ojo Tío O sea Te reviento la cabeza Señor Del bigote Es que Es que eres Tontísimo Es que No 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 Bueno Mira Se ha asustado Y Quería abrirla yo Quería noquearle Dámelo todo Papu Nada Nada Mira Ahí hay algo No Pero ¿Quién no lo dijo? ¿No lo dijo Anke? No 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 Uno no Unos cuantos Mi banda azul Mierda El negro muere Está claro Vámonos Vámonos Mata el baby Madre mía Se lo he dejado mirando Castigado mirando la pared Madre mía chaval Como reventamos ¿Cómo reventamos? ¿Alguien más? No hay apostado Estaría guay que estuvieran Estuvieran también apostados En azoteas O algo así Bueno Azoteas Ya me entendéis En Ah Cambiar de lado No Me había dado cuenta A ver A mí hay una cosa Que me gusta hacer mucho Y es matar a los caballos Pobrecito Es que son caballos Sí Bueno Pero es un juego Y me gusta matarlos No tengo mascotas Tranquilos Tranquilos Que no tengo mascotas Ojo Bueno Vale Son solo tres Madre mía Si le dan la mano Creía que le había dado la mano Bueno La pistola acá Que tengo yo Claro Es que también Madre mía Es que esto también revienta Claro Normal Ahí está Bueno Bueno Deberíamos largarnos ¿No? Compañeros Por ahí viene otro Otro señor Madre mía Puntería A tope Mira Lo que os decía Las azoteas Están Azoteas no Balcones Pablo Ah no tengo Ah que lástima Parece que está Desapillado Y es también Genial Vale Alguien más Vámonos Corre 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 Madre mía Chaval Una caja No te deja pasar Callejones Vámonos A ver si nos encontramos Los chicos del coro De nuevo Pero bueno Madre mía Cuanta peña ¿No? Vamos Vamos Es que cuando uno Está en movimiento Es complicadísimo Colegi O sea Vámonos 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 Que me acribillan Vámonos Que me acribillan Mira ese Toma Ese no me ha visto A mi Pero yo A ti Si Malditas farolas Ahí está Ha pillado Ha pillado No ha pillado No ha pillado Ese si Que ha pillado Vale Compañero Cuando tu quieras Es que No No soy yo Mucho de cubrirme Ya tu sabes Papito Vámonos Te cargas al de arriba O me lo tengo que cargar Yo también Ahí está Ok 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 Bueno ahí El rostro Pues igual no se le ve ¿No? En fin Mira ese Mira ese Si es que yo soy De cubrirme poco Aquí no puedo Aquí no puedo Vale ahora sí No me dejaba Mira ese Está como enganchar La farola ¿Qué le pasa? Vale 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 ¿Alguien más? Vale Vale No está muerto No está muerto Tampoco Tampoco Ahora sí Ese sí que va a pillar Y ese también No mueren Madre mía Chaval Llevan ya Chalecos antibalas Y todo No sé si existían Aquella época La verdad Madre mía Es así Ese tiro Ni el gorrito Que llevan Lo para amigo Hombre Un coche Eso eso Justo eso Lo que te iba a decir yo Que si pillamos ya un vehicle Un coche de caballo Lo que sea Pues mejor que me Mejor eh Mira Ese se ha puesto en medio Madre mía Como me encanta El matar A los caballos En serio De verdad Ah este no ha muerto todavía En el caballo Ya pasa de todo Es que me encanta Como caen Me encanta Como caen De verdad Es la leche Tío Y además Muerto tú Mira a esa señora Uy La iba a matar Pero en fin La música La música Mola eh La verdad Nos podemos poner En modo Peliculero Lo que pasa Que igual Igual nos revientan Si pudiera yo mirar No es que no puedo mirar Yo para atrás Vamos 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 Que tan lejos Como que no puedo dar eh No tengo ganas Han bloqueado La cat Que Dinamita Wow Que bueno Donde esta Donde esta Donde esta Bueno Ok No lo he hecho muy bien Que digamos Pero Madre mía Con la trampa Tú Que nos han hecho La emboscada 1500 Chaval Que debemos Para que se nos perdone Uff Vaya telita Tú Vaya telita Vamos a quitarnos También el trapillo ¿En serio? ¿En serio? Claro Igual por robarle ¿No? Al italiano No me refiero ¿Qué hacemos Next Dutch Just Necesitas Money One more Decent Take And we're gone The bank Is our bet Mosega Agree Even after that Especially After that I don't feel so good Now you just Got a bash On the head Come on I'm taking you Back to camp Hey You did real good There Lenny Just Yo creía que Lenny Iba a morir O sea Pero no Ha estado bien Ha estado bien Si señor Toma ya 15 dólares Mi parte Me he quedado con todo el botín No al final Madre mía A tope El caballo El caballo Pues No sé si vendrá Ah Bien Viene Viene Lento Pero viene Pero bueno Vamos a ir a lo de Jeremia Ya está Yo que sé Por ir a un lado Registra la casa En busca del reloj De bolsillo La pistola Y el libro de cuentas De Uf Muchas cosas Tenemos que hacer ahí Bueno Bla 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 Vale Ahí está El reloj Por aquí Me parece Que había Algo más Abril 2, 1870 Querido señor Compson Me preocupa que no hay más trabajo para ti aquí en la plantación Me agradezco por la ayuda que te has dado A Ah Dios mío Te dije que te quedaste de la chica Él no quiere esto Hex Hex None of them Want nothing to do with you Trapped door What you doing here We found this place first Yeah Easy Just looking around for some things That old revolver yours Finders keepers Son of the bitch Oh god damn it Come on man Where are you going Come on Si si Come on Toma come on Chaval Donde está el otro Gordito de mierda Ven ven A cuchillo Que cojones Pero si le da a disparar Porque no me ha ido Porque no me ha ido Tío Si le da a disparar Me cago en panini Estas cosas son las que Típicas que me pasan A ver Por qué Por qué Por qué Si le da a disparar Está esperando a que A que se acerque un poco Pero me Me quieres Que no quiero Que no Que cojones Toma Tomar por culo ya Tomar por culo No quiero que se acerque más No voy a hacer que me revinte También Vale Vamos a saquear al tonto este Que tiene la pistola Del señor ese Buenos días Compañero Abrir trampilla Tú No la veo Visto A tope Y la dejas Así que Crack No se va Ni para un lado Ni para otro Y encima Pillamos el candil Y todo Ahí a tope Ok Ok ¿Es tu La dejas La dejas La dejas Rewards Januar 15 Betsy $17 Januar 18 Louise $12 May 18 Wilfred 18 Justice Stink Pistol Vale Dos de tres Objetos Recuperados Falta La pipa Que Está ahí No 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 El sombrero No lo cojas Que no quiero el sombrero Pero esto Si Esta tiene que reventar También bien Por aquí Tiene que estar El bueno de Jeremia Pero este ¿Quién es? Ah vale Si Con Chile Que parecía Distinto Jolines Quiero Que separe, en mi lugar. Oh, nao. Algunos trabajos no son suficientes. Algunos legacies... Oh... Oh... No, no, ellos están por... ...pissando, no. ¿Qué estás haciendo? Eso es mi historia. Ah, no. ¡Ah, no! ¡Hombre! 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 Podríamos matarlo y acabar con el sufrimiento pero a la vez dejar que sufra. Pero no, prefiero matarlo, madre mía. A él se le ha ido la vida y a mí se me ha ido la batería del mando. Vale, lo que yo quería es el arma realmente. O sea, por eso lo he matado. Aquí está el arma. No puedo pillar el arma. No puedo pillarla. Parecía interesante, tú. Parecía una buena arma. En fin. Vámonos con Dash. Ahora sí que sí, gente. Ahora sí que sí. Por favor, me ayuda. Por favor, me ayuda. Por favor, me ayuda. ¿Qué te pasa, campeón? Tengo que ir, pero... Tengo a mi esposa, por favor. Tengo que hacer algo. Bien, ¿dónde está ella? Está en el agua, por la agua. ¿Vale? Ok. Vámonos. Vámonos. Vámonos si puedes encontrar la ley. Hago lo que puedo. Ir a buscar ayuda, ¿vale? Pues venga, ¿por qué no? Vamos a hacer... Le he dado a saltar, pero... Vamos a intentar realizar esto. Vamos a subir un poquito de aquí, de los cocodrilos. Vale, perfecto. Cuidadito. Y a ver si no está tampoco muy lejos del sitio. Oh, cuidado, cuidado. Corre, 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 corre. No te estampes, por favor, please. Vale, esa tiene que ser la choza. Exacto, esa es. Madre mía. Eh, igual. Madre mía. Eh, igual. El otro, el otro, el otro, el otro. Buenos días. Pues... Hace buena noche, ¿no? Vamos a liberar, anda. Vamos a liberar, anda. Sácalos, pero bueno ¿Tú quién te crees que soy yo? ¿Que saque qué? Te saco a ti de la vida, amiga A tomar por culo Que saque yo, chaval, encima es tu casa No sé qué, o sea, te salvo Y me pides encima que yo limpie Pero bueno, pero bueno ¿Esto qué es? Que no, quita, quita, quita Nada de sacar cadáveres Hombre, por favor En fin, vámonos con Dash Sigamos con la misión Madre mía, que mala gente que soy En fin, mira, estamos ya aquí en el campamento O sea que genial Estamos ya muy, muy cerquita Mira, por aquí, justo, justo, justo Ahí está, cuidado, ¿lo ves? Ahí le estaba dando yo todo el rato a la derecha Y el caballo, pues nada Por la izquierda, por donde él quiera El caballo es el que manda Ok, pues yo subo No me lo digas dos veces Hola, buenas, ¿qué tal? Yo creo que la chica esa no se lo esperaba, ¿eh? Cuando ya ha visto que se pasaba todo Tenía que liarla con la frase de Eh, ¿por qué no sacas los cadáveres? Pues no, o sea, encima Encima que te salvo la vida Generosamente Y va esta y Ah, en fin Ya si quieres te limpio también la casa Vamos a tomar un insulto Y escurrimos como caballeros Ojalá con el negocio De la manera correcta No tenemos que tomar la juventud Nosotros no sabemos el tipo Esto no es sobre la juventud, Hosea Angelo Bronte no significa mierda ¿Por qué? Es sobre el hecho de que estamos planejando un banco en su ciudad Un banco que no se supone A un ciudad donde su gente está agonando para nosotros Antes de hacer eso Necesitamos que le damos a la comisión No, no, no hay un camino más fácil No hay ningún camino más fácil Ahora, sé su tipo Él es un pequeño poder de poder Que regla con miedo Ahora, nos sacamos esa estación En su césped de una ciudad Y nos estamos deslizados ¿Quieres dejar este lugar? ¿Quieres dejar este país? Necesitamos ese dinero No te sientes bien, Dutch Pues siéntate bien, chaval Si es que con las piernas así Mira yo como estoy sentado Antes de que el año estén Vamos a harvesteros mangos En Tahiti Farmeres Pero necesitamos capital de seda Y necesitamos salir Tú lo sabes ¡Yo lo sé! Me perdonme si no puedo pensar demasiado De los mangos, Harmon Esto es cierto Confíjame Arthur Si es negocio Bueno Lo negocio es negocio Angelo Bronte Se está entre nosotros Y nuestro futuro Nosotros Arter Vamos Arthur Lo estoy Lo estoy Esperemos que sí La verdad Yo A ver Yo optaba por cargarnos al italiano Y ya a tomar por culo Ya él no manda una mierda Pero bueno También es verdad Que está súper protegido ¿No? Es imposible entrar en su casa Sin Sin que no lo sepan Es más Es imposible entrar en la ciudad Sin que lo sepan Sin que lo sepa el italiano Más que nada Porque ya sabéis que lleva A niños y demás Ahí espiando por todos los sitios Y lo que haría sería Liar un buen follón En el banco O en algún sitio Que él nota El italiano Manda a todas sus patrullas O a gran parte De la patrulla O de sus guardaespaldas De lo que sea De todos los que tiene contratado Hacia ese sitio Y que por ejemplo Uno o dos Personajes Arthur Y yo que sé John Pues mientras Se colaran en la casa De el italiano Y lo reventaran Bueno lo de Jack Lo están metiendo ahí Un poquito con calzador Amigo Porque él no se lo llevó Lo vend O sea La vieja esa asquerosa Se lo vendió No 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 Sé, pero ¿qué? 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 ¿Cuándo te convirtiste tan pequeñito? Si te gustaría que nos rompamos la familia, nos vamos a ir a nuestras formas separadas, solo me diga. Claro que no. Esto no es un campamento de prisión. No estoy presionando a nadie que quedara. Entonces, estemos en esto juntos, trabajando juntos para salir juntos, o no. No, no. No hay simplemente una realidad en la que no hacemos nada y obtenemos todo. Sé, estás correcto. Parece que nos estamos en un tiempo de nuevo. Digo, el viejo Driscoll nos encontró. Sí, necesitamos mover y consumir. ¿No me haces eso claro? Me siento como voy en círculos con todos ustedes. Micah es el único que queda con cualquier loyalidad. Ahora, eso no es verdad. Tú estás hablando como John. Yo swear que esa mujer está en el contra de mí. Yo lo he visto antes. ¿Qué es el problema aquí? No hay problema. ¿Tienes que Micah se preguntarían a ir después de Bronte? No. Él diría, vamos a ir. Estoy aquí, ¿no? Yo he estado en tu lado por 20 años. Sí, sí, habla tú. Si no, para de hablar, campeón. Pero bueno, aquí estamos viendo un poquito cómo se va a desencadenar la ruptura de esta banda, amigos. Es bueno vernos, mi amigo. Hola, señor Dutch. Thomas, ¿tú conocías a Arthur? Arthur, Thomas es bastante el bolso. Él nos ayudará a llegar a llegar a nuestro pecado. La otra noche tuvimos bastante aventura de pescarnos por catfish. Ahora, mi amigo. ¿Puedo llamar a ese pecado? ¿Qué necesitas? ¿Tienes que Angelo Bronte? Bueno, exactamente. Nosotros necesitamos hacer una llamada social. Nos esperábamos que nos podamos ir tranquilo en una noche a la parte de su hogar. Si alguien puede... ¡Oh! Nosotros pagaremos por tus problemas. Si te traes problemas, no habrá ningún problema para mí. Bien. Interesante que, bueno, Dutch nos haya informado un poco que Abigail, la mujer de John, esté poniendo o le esté metiendo ideas en la cabeza a John de que abandone la banda y todo el rollo, lo cual es muy interesante, pero todavía se supone que es pronto para abandonar la banda. Se supone. Las gallinas en el Assassin's Creed Odyssey revientan a saco, ¿eh? Las temo, pero muy fuertemente. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo, ¿eh? Mr. Dutch, si te guardas por la compañía, Mr. Arthur, revisar los trajes conmigo. ¿Puedes ver el otro lado para mí, Mr. Arthur? Este es el suelo. Bien, tengo unos más que vas a ir a este lado. Vale, ¿verdad? No quiero saber qué solo tocó mi pierna. Mr. Dutch, ¿puedes mostrarme el derecho a estar por Angelo Brunton? Oh, él es mucho más el tipo de reptil que puedo manejar. Ahora quedarse cerca. Hazte que sigas mi línea. Oh, yo lo intento completamente, Thomas. También tú, Mr. Arthur. Puedes ver por qué Edwin Swamp Waiting no se acercó como un pasivo, ¿verdad? Me encanta aquí, tranquilo. No hay nadie te preocupa, excepto por las personas de noche a veces. Hmm, quería que se refería a animales, pero no. A lo mejor son las dos notas que hemos matado, son también ese tipo de personas, ¿no? Genial. Habéis visto, ¿eh? Cómo ha cambiado la conversación. Mola, mola, mola. Sí, señor. El desnivel y todo a tope. Y hay una serpiente a la derecha, ¿eh? Una serpiente de agua de esas. Yo no sé cómo lo encuentras tú, crack. Una iluminación, tío. Cómo mola esta bruma que hay. El ambiente es chulísimo, ¿eh? No, 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 no. Vale, nos está diciendo sutilmente, bueno no tan sutil realmente, que hay un maldito caimán gigante Que nos lo podemos cargar, igual que el uso que nos cargamos en los primeros capítulos, que tenía un pedazo de cicatriz Vale Se están yendo a la derecha, no creo que estén huyendo Madre mía, hay que estar muy loco, yo enseguida, chaval, me metía aquí Como si me dicen que no hay nada, es que no Sí, claro, separarse, mucho mejor Ve por la derecha, por donde se han ido los caimanes Genial Pues me encontraré seguramente al caimán grande Yo lo reviento, a mí me la suda todo, que yo estoy muy loco Que se atreva a venir, chaval Lo reviento Jules ¿Esto qué mierda es? Yo todavía no me he enterado muy bien de lo que estamos buscando Creía que estábamos buscando cajas o algo así, ¿no? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues el caimán Va a morir, va a morir, vas a morir Dime que mueres, brutalmente Fija la cuerda que bien se va Desliando, tío Como mola, joder Me gustan esos detallitos Venga, ahora muere Clarísimo, no, lo siguiente Ha sido decirlo Y placa Que no, que no, quita, quita Me voy a mover yo, hombre, por favor Los cojones Me lo está obligando, ¿no? Si me dejaran de seguir, no iría Arma en mano Por ahí va Ahí está Ahí está Que lo busque ¿Cómo que lo busque? Me acabo de desorientar Muy fuerte Ahora mismo Ahora está allí, tío No, no, no Es un árbol pintado Me está rayando A ver, en el mapa parece que está Míralo Joder, que no lo veo Yo te mataría Y acabaría con tu sufrimiento Pero bueno Pero venga ya Aunque hay más No te ha podido hacer eso O sea, te habría reventado Mira la sangre Lol No se te ocurra Mirar para atrás Y lo primero que hago Es mirar para atrás Buah, la pierna, tú Buah, chaval La sangre por ahí saliendo Qué bueno Venga, yo lo reviento Tranquilo Fue muerto, ¿no? ¿Me ha muerto? Ahora sí, ¿no? ¡Ah! ¡Qué cojones! Pero, pero, pero bueno Pero no ha muerto, tío Si le hemos metido 200 tiros Bueno, yo le he metido 200 tiros Chaval Creía que se Que No sé Creía que se hundía Porque había muerto Pero si es que tampoco Tengo yo aquí armas ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, ¿se ha ido? Ah, ¿se ha ido? Y esta también no ha salido ¿Eh? Me lo esperaba más épico Me lo esperaba más épico La verdad Me esperaba, yo qué sé Que se lo comiera O algo Vamos a darle fuerte ahí Madre mía Toda la sangre ahí A tope Pero si tiene que estar ya desangrado Esa pierna habrá que cortarla O sea, encima en el pantano Toda la suciedad Esto Eh ¿Qué está haciendo? Están muertos, amigos ¿En serio? Están muertos, amigos No, 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 no Bueno, supongo que nunca se despejó su angustia. Me recuerda a ti, señor. No creo que nunca he visto a ti un hueso antes, ¿no? No, yo no era el hueso. Sí, bueno, tú no era en el agua. Y este viejo chico estaba cerca de la cena. ¿Puedes obtener algo de ayuda? El hueso ha estado llenado. Oh, Dios mío. Hay un monstruo aquí. Él ha estado llenado, pero él está vivo. Justa mantenerlo caliente. Hueso el hueso para la infección. Gracias. Los dos de vosotros. Estoy en el servicio de cualquier momento que necesitas. Gracias, Thomas. ¿Dónde nos encontrarás? Te encontré aquí. Muy bien. Si uno de vosotros te ayudaré a poner el barco de vuelta. Claro. Voy a volver al camp y placar la irritable, señora O'Shea, quien está causando más problemas. Voy a collectar los chicos y te encuentro aquí, Arthur. Mr. Arthur. Obronty. Es un maldito. Vivo con ellos. Y en nota se larga, no sé a qué, a qué se larga el campeón. Pero bueno, por aquí pone un anzuelo de pescar o algo. O sea, que podríamos intentar pescar el Gran Caimán este o qué? No tengo ni idea. Pero bueno, me interesaría hacer otra cosa. Comerciante. Ah, no, es un comerciante. Ah, vale. En serio, cómo me gusta esta iluminación así, ¿eh? O sea, es que me encanta. De verdad. De verdad que me gusta mucho. Pero bueno. A verdad, ya está por ahí. Genial. Mmm, buenísima. Menos mal que no he muerto, me alegro al menos. Así se aparca, amigos. A ver si aprendemos. Vale, ojo, ojo, porque está aquí Bill. Y no sé quién más. La venganza es un plato que se come. Del tirón. John también está genial. Javier Escuela es el único que aparece muy poco, ¿eh? Ha aparecido en el barco, pero ya está. Ha aparecido en el barco, pero ya está. ¿Qué? Cuando llegamos allí, quizás podrías ayudar con este lucho de la opresión. Nunca dije que no era un disparo. Oh, eso es cierto. ¿Qué fue? La luchadora de la nación más loyala latrina. ¿Es eso? Sí, pensé. Y pensé bien. Así que siempre nos dijiste. Dime algo que podías hacer con aprender. Qué bueno es eso. Dino los indios estánahl años. Los indios eran fisiets. Vienes visibles. Te quedaste más. Ahora mismo. Solo tipo fisiet aquí. Eh bien, people, lo que ves. No hay cosas. Como veis, Dash está muy a favor de los indios Porque se siente identificado dentro de lo que cabe A él le gusta Esas raíces, ¿no? Díselo a Mary A tomar por culo, Mary Siempre que la veo le digo eso Un abrazo Vale, al menos tengo armas Tengo armas Genial, vamos John A ver, amigo Yo igual me lo podría cargar con ¿Qué hago? ¿Me los cargo? ¿Por qué? ¿Por qué no le doy? Ah, porque doy Creo que doy esto O sea, me cago en todo lo cable Típico mío Típico mío Vámonos Vámonos Sombrerito, el sombrerito Ese, el sombrerito No se lo he quitado Pero sí la vida Por ahí viene otro El amiguito El amiguito, el amiguito viene Perfecto La muerte esta Este Bala, el tiempo Bala, como se llame No está No está nada mal, ¿eh? Mira, se ha caído ahí ¿Qué creas? ¿Qué haces? Pero amigo Joder, colega Si disparas Estaría Como bien Pero es que Es que Pero ¿Qué cojones pasa, tío? ¿Qué ha pasado? Es que no Esta No entiendo nada Madre mía Es que acabamos de pillar un huevo Vamos a comer o algo Guau, chaval Perdió la cabeza El colegui Y ese también Es que Es que Esta escopeta Es muy tocha, ¿eh? Es que Esta escopeta Revienta, ¿eh? Así se hace Cojones Otro que lo he reventado Si no te va a reconocer Nadie, chaval El manchote de sangre, tú Los espejitos Se rompen los espejos Bueno Mira Algo se daña Eso mola Vamos a limpiar Guau, guau, chaval Qué peliculero, tú Deberíamos ir andando En plan En plan Pasillo Tranquilo Buenos días ¿Me sirve una Copichuela? Vale, diría que había alguien Por aquí, tú Nadie ¿Te ayudo? Por detrás tampoco Podemos ir, ¿no? Guau, qué barbarie, tú Saquear Saquear Por cierto Aquí hay O sea ¿Esto se puede saquear? No, no Es la persona Vale Has fallado Has fallado Amigo Has fallado Vamos a registrar Este armario Fíjate que armario O sea ¿Cuánto tendría que costar esto? Joyas A tope Pendiente No sé qué Pulsera Vale, ya está Ya no hay más nada Ok Guay No, a ver Lo que quiero hacer Es patearla Ahí está El tonto Que es que eres un pringado Y le tira pistolas a John Guau Vaya puño Que le ha metido Vaya puño Que le ha metido Espérate Antes lo saqueo 160 Para mi campeón Vale Y por aquí hay un arma El cual Investiga así Pero a ver Bueno, venga Vamos a pillarlo Iba a robar un poco Por aquí Pero bueno Notas estaría dando Un bañito ahí a gusto Bañito de la noche Porque me toca a mí Siempre cargar a la peña Se busca Genial Vale Yo Me voy De aquí No hay gente Ni nada Ni nada Chaval No sé Encima me lo voy A tener que cargar Yo Que me dé prisa Pero a ver Que estoy aquí Yo no puedo Hacer mucho más Gua chaval Ese se ha pillado Ahora mismo Vamos 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 Corre Corre Mira el John Que gusto se ha quedado Después del puñetazo Era metido Hola Mira Hey big man ¿Tú te harán Aperas O que? ¿Tú eres paciente? Yo estoy Porque desde donde estoy Tú eres el que merece Tu te pido Esa la pena Mi amigo Todas tus cosas Todas tus dinero Todas tus dinero No hubiera No hubiera Para un montón de Pesas Tú No 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 Yo, me sigo en una ciudad. Y cuando la luz se cae a ti, te vas a morir como nada. Soy este país. Tú eres de lo que la gente se va a correr. Yo tengo cosas que no te entenderás. No, tú no tienes que tener a tu propio hombre. Un mil dólares para el hombre que mató a él y me liberó. ¿Qué vas a decir ahora? No, 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 no. Te llamas a ellos. Amigo, te estás pasando ya un poco, ¿no? Al cocodrilo. ¿Qué vas a decir? Los libros están cubiertos, ¿verdad? El maldito alligator, ¿no? La parte que cubiertas... La parte que cubiertas... La parte... No sé. Bueno, lo hago. No es bien, lo sé. Pero es nosotros... o él. Yo creo que podría ser él. Aquí hay cositas. A John esto no le está gustando. Y a Arthur tampoco. A mí si me dan a elegir, yo seguiré con... con Dutch hasta la muerte. Más que nada porque se está volviendo loco. Y voy a continuar con él porque yo estoy enfermo también. ¿No ves que estoy matando a todo el mundo? Pues eso. Pero tío, al menos, yo qué sé. Yo me esperaba algo en plan... meterle puños aquí a todos los compañeros. Y bueno, luego pues cortarle una mano... para que nos den dinero y yo qué sé. Vamos a enviarlo por fascículo, ¿no? Ya me entendéis. Primero una mano, luego un brazo, luego un pie, etc. Algún dedo que otro. En fin. Hola, Maika, ¿qué tal? Bueno, 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 bueno. Pues, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos en este día que se ha quedado? Pues no lo sé. Yo creo que lo podríamos dejar incluso por aquí, la verdad. Creo que sería lo mejor. Dejarlo por aquí. Pero antes, estamos bastante reventados. Así que lo que vamos a hacer es irnos a dormir. Porque es que si no, es que no podemos. Ese decía que no estaba viendo, pero bueno. Pero a ver, ¿qué es? Pero este está borracho otra vez. No, 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 a Tilly no. A Tilly no quería. Que era broma, Tilly. Me cae muy bien, ¿vale? Es buena gente, Tilly. A ver, el padre está ahí borracho, perdido, tú. Porque ese era el padre, ¿no? El reverendo, sí. Y este me mira cuando me voy acercando. O sea, cómo mola. A ver, reverendo. Una buena hostia es lo que le hace falta. Romperle la botella en la cabeza. Míralo, a tope está, el compañero. Mira cómo anda, tío. Buenísimo. Y a ti, ¿qué tal? Él te va. Y yo también. Bueno. Pues, pues lo dicho. Vamos a dormir un poco, que madre mía. Estamos reventaditos, perdidos. Así que nada, a dormir. Y mañana será otro día, o otro capítulo, o lo que sea. Así que nada. De momento, eso. A dormir, que además la vida la tenemos al límite también. Ahí va John también cansaete, el pobre. Pero bueno. Y este ahí. ¿Estás bien, tío? Estoy manteniendo mi cabeza. Que es más importante que podamos decir para Kieran. Estás ahí con las mentiras, ¿eh? Quería provocarle ahora, pero bueno. Mira, lo tirado siempre. Será cabrón. Sin hacer nada, tío. Si es que yo no entiendo. ¿Cómo puede haber gente así? O sea. Así. Claro. Como no había play. Pues eso es lo que pasaba. Guerras y todo. La segunda guerra mundial. No había consolas, tú. Si hubiese consola, no habría segunda guerra mundial. Si no hubiese ahora mismo internet, todas estas distracciones. Habría ya, vamos, una tercera guerra mundial, claro. Pero como tenemos este fantástico juego. Pues gracias a eso. ¿Para qué vamos a pegarnos tiros? De verdad. Si lo podemos jugar y todo el rollo. Pues mejor jugarlo, que no hacemos daño a nadie. No. Vámonos. A dormir. Cambiar de ropa. No, no, no. A dormir. Aunque es hora ya también de cambrarse algún... Algún que otro. Vamos a dormir, pero profundo. O sea, 17 horas de sueño acumulado que tenemos. A tope. 17 horas, tú. Y ahora sí. Ya andamos bastante mejor, como veis. Estamos más despejaditos. Podemos cambiarnos de ropa también. Pero... Que me gusta un poquito más. Y prácticamente... Ya está. O sea, no... No voy a cambiar... No voy a cambiar más nada. O sea, que está bien ya. Como está. Me gusta. En fin. Uy. ¿Qué tenemos ahí, por cierto? Tenemos como... ¿Qué es esto? Robo de ganado. Ángel. Bueno, una misión de ángel, tú. En fin. Ya lo haremos. Lo vamos a dejar aquí. La verdad. Estoy yo también un poquillo ya cansate. Y... ¿Para qué continuar? ¿No? Si ha estado bastante bien. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Que sé que hay... Que veo comentarios. Veo likes. Y... En serio. Eso me anima bastante. Aunque... Muy prontito. En unas dos semanas. Habrá un cambio muy bestia. Del canal. Es más. Menos de dos semanas. Incluso. Así que... Nada. Tengo ganas de que llegue ya el cambio. Pero... Antes de que llegue. También tengo que terminar de prepararlo. En fin. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.